Cuando te rayabas la libreta con tu amigo. Bueno, no empieces porque luego yo te lo hago y luego no te aguantas. Ahorita viene la mía. A ver. No inventes. ¿Qué hiciste? Me tardé mucho en hacer esto. Ay, solo fue un rayoncito. No empieces de llorón. Ahorita viene la mía. A ver. ¡Ey! Ahora sí te pasaste. Ahorita viene la mía. ¡Mira! ¿Qué te pasa? Pero ¿sabes qué es más mejor que una libreta? ¿Qué? ¡Rompe una hoja! Ahora sí te pasaste. Oye, ¿pero sabes qué es mejor que una hojita? ¿Qué? ¡Romper toda tu libreta! El que se lleva, se aguanta, ¿eh? Ahora sí te pasaste. Ahorita le voy a decir a la maestra. ¡Maestra! ¡No, no, 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 no!